Sin fisura, la dupla central del conjunto de Fabián Nardosa va a trabar y a perder cisterna Arranca Geminiani, pivotea bien Leonardo Acosta, se desprende Garrido Pica al medio el futbolista Orfano, Orfano para Garrido y la saca Martina, le queda otra vez Remate de Orfano y que cobró el árbitro el gol, sí, Orfano Gol de patronato de Paraná Lo hizo Esteban Orfano cuando todos los Andes pedía, creo yo, una posición adelantada Del número 9 que remató, sacó Emanuel Martínez abajo del arco Pero en ese rebote quedaron todos a contrapierna Y cuando decíamos que los Andes merecía algo más en este final del primer tiempo Salió rápido de contra, buen pivoteo de Leonardo Acosta Y en 42 Esteban Orfano, lo pierde los Andes en el Gallardón Los Andes 0, patronato 1 Lo veníamos hablando que más allá de la sensación óptica que daba los Andes en la cancha El partido siempre da como para que el contragolpe del conjunto rival aparezca Bueno, sello de instintivo de patronato, sumó mucha gente en el área Saliendo por el sector derecho En el rebote la pelota le quedó Orfano que terminó definiendo en posición correcta Gana sin haber hecho demasiado en ataque el conjunto de Delfino Pero, como se dice habitualmente, en el fútbol lo que vale son los goles No tanto los merecimientos, gana la visita en el Gallardón 1 a 0 Se muestra y se evidencia a Chip Ibera, pasa por el capitán del barco Fernando Lore, fice y se aproxima, Tortu Segovi, se responsa, brisa con el juego El reloj para con el fútbol, pasó Olivares Se metió dentro del área, maravilla, peguele Olivares ¡Bertoli! 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 No paro de nombrarlo ¡Finomenal! La del arquero de patronato, señores Tiró de esquina para los Andes De la esquina de Colombres y Frías ¡Colfrid! Ya lo hicieron, le va a pegar Cisterna, Cisterna y al centro Segundo paro, cargan todos ¡Es que lo García, Walter! ¡Gol! 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 ¡Gol de Milroyitas lo hizo él! El mejor jugador que ha tenido el equipo de Nardosa en el partido ¡Walter García! Y no podía sacar todo a Bertoli ese A merced del número 2 en la puerta del área Quedó bollando, derechazo figurante Para estremecer las almas de los hinchas de los Andes 26 minutos, segundo tiempo Las cosas como tienen que estar O por lo menos, lo mínimo que merecía el equipo de Nardosa ¡Walter García! ¡Los Andes 1! ¡Patronato 1! Como en Rocky 4 se acuerda la parte que el ruso le venía dando duro y parejo a Estalone Y Estalone de repente con un derechazo lo corta Y en el rincón le dicen Es humano Bueno, este Bertoli es humano Se lo puede vencer El pelotazo de Walter García en el rebote Los Andes llega a lo que mereció largamente en la tarde el empate Ojalá el equipo de Nardosa pueda dar vuelta a la historia Gana en confianza Y el empate 1 a 1 que ya está en el marcador Van 43-30 Y la toca el Orofice Y la quiere el Chip Ibera Y la tiene Diego Cisterna Y estamos a 30 metros del arco ¿Dónde lo va metiendo Walter García? ¿Dónde va picando Panagale? Tenga la Noriega Centro para Figueroa ¡Ahí está! ¡Maravilla Olivares! ¡Gol! 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 ¡Gol de los Andes! Gol del Milrayita Y otro que lo merecía Tarilo Porque le dio esa cuota de fútbol Porque le da esa cuota de jerarquía al equipo Centro de Alejandro Noriega Cabeció el aire Diego Figueroa Apareció por detrás de todo Juan Manuel ¡Maravilla Olivares! Para decretar la victoria Para decretar algo que el equipo merecía Porque hizo mérito durante los 90 minutos Este conjunto de Narbosa Señores Otra vez la mano del entrenador Que nunca resigna al atacar Más puntero que nunca ¡Maravilla Olivares! Los Andes 2 Patronato 1 Premio para el equipo Premio para Olivares Un Los Andes que lo dijimos en el primer tiempo Merecía el triunfo y se fue en derrota Lo da vuelta el equipo de Narbosa En el último minuto de partido Por insistir Por ser perseverante Y porque ha tenido una paciencia de japonés Si se quiere el término Para poder vulnerar A una defensa que se metió atrás De primer minuto en el segundo tiempo Habrá que aguantar estos minutos que faltan Gana Los Andes en Loma de Zamora Y por ahora El tanteador se viste de justicia Cuatro más 45 de 49 Se viene Becerra y Los Andes ahora pone gente grande Para defender Un rival complicadísimo Le digo yo Lo hace Diego Cisterna La aguanta Figueroa Última línea Se la estirpa El futbolista Geminiani Se va al córner 49 Y termínelo Castro ¿Para qué vas? Lo mira el árbitro del partido Lo va a hacer corto Cisterna La aguanta Córdoba Ganó 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 Los Andes señores Ha terminado el partido Aquí en el barro de Allardón Qué laborioso Pero qué ganas Qué ímpetu Qué corazón y qué fútbol Tiene este equipo de Ardosa Lo ha ganado El único puntero Que tiene la primera De Nacional Lo ha ganado El club atlético Los Andes Orzano a los 42 Del primer tiempo Marcaba la apertura Para Patronato Que después Se metió todo atrás Que después Le regaló el valor A los Andes Y que este Lo dio vuelta Porque primero Apareció Walter García A los 26 De este complemento Y a los 44 Juan Manuel Maravillo Olivares Señores Los Andes Tiene 15 Y el único Que se puede poner cerca Es Tucumán Que tiene 10 Y juega la noche Hasta el momento En Mirrayitas Le saca 4 puntos A los escoltas Le reviste A la 107-7 Y en triple D Punto vivo Por Los Andes Punto con punto AR Los Andes 2 Patronato 1